Antes que nada quiero agradecer y destacar que un organismo de la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy preside nuestro compatriota, el magistrado Humberto Sierra, haya celebrado su período extraordinario de sesiones número 52 en este país. Esta es la cuarta oportunidad en que la Corte delibera en Colombia y en su condición de máximo intérprete en materia de derechos humanos en el hemisferio. Estoy seguro de que las sesiones que culminaron ayer constituyen un aporte muy importante al sistema de derechos humanos y serán una valiosa herramienta adicional para la comunidad académica, que tengo entendido la siguió con muchísima atención. Acerro también que aprovechando este período de sesiones en Cartagena, se haya convocado este seminario que estamos iniciando sobre justicia transicional, un tema de esencial importancia para el futuro de nuestro país. Como siempre lo hemos manifestado, el gobierno colombiano se aprecia, se enorgullece de cumplir con sus compromisos internacionales, en particular los que surgen de la Convención Americana sobre derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos es más cercano a nuestra realidad y por tanto debe ser más sensible frente a los retos y a las oportunidades que se plantean en los países de la región, precisamente para prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos. Porque así como hay un deber de investigar, de juzgar y de sancionar violaciones ocurridas en el pasado, también es fundamental tomar acciones para que situaciones que fomenten dicha violación, como es el conflicto interno armado que sufrimos en Colombia. Toda guerra es una fábrica de víctimas y de violación de los derechos humanos, que esos fenómenos terminen definitivamente. En nuestro caso, la paz debe ser concebida como un reto y como una oportunidad para que nuestra sociedad, la sociedad colombiana, pueda vivir sin ese dolor de la muerte, el dolor del desarriago. Colombia ha puesto en el centro de la construcción de esta paz a las víctimas. Las víctimas son el corazón, el centro de la solución de este conflicto. Por eso no hemos adelantado, no solo hemos adelantado un programa sin precedentes, no hay precedentes en el mundo, para lograr una reparación integral y transformadora, sino que además en los diálogos de paz, las víctimas constituyen el punto neurálgico, en ese punto que en este momento se está discutiendo en La Habana. Pero no nos hemos quedado quietos esperando a culminar el proceso. Esto es otro fenómeno suigenis en el mundo. El gobierno, reconociendo el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, ya ha reparado. Señores jueces, señores magistrados, este mes de abril completamos medio millón de víctimas, 500 mil víctimas reparadas. Aparte de eso, cerca de, ayer lo revisábamos, cerca de 100 mil hectáreas, se han regresado a sus legítimos dueños, beneficiando a más de 3 mil familias. Las medidas de justicia transicional son fundamentales en este empeño, porque serán las que nos van a permitir consolidar ese tránsito de una sociedad en conflicto a una sociedad en paz. Y así debe percibirse la justicia transicional. Nuestra apuesta, y así lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir hoy, nuestra apuesta es alcanzar el máximo de justicia que nos permita la paz. Así de sencillo, pero así de claro. El máximo de justicia, pero que nos permita la paz. Colombia lleva más de 50 años de guerra. En este auditorio, muy poca gente puede decir que ha vivido un solo día de paz en este país. Ha sido un conflicto armado caracterizado por su complejidad, por la complejidad de sus actores, la masividad de sus víctimas, la ferocidad de sus victimarios, la crueldad con que se ha desarrollado este conflicto armado. Todos estos años nos han dejado aproximadamente 220 mil, 30 mil, 50 mil muertos, cerca de 5 millones o más de desplazados. 25 mil personas siguen totalmente desaparecidas, sus familias angustiadas. Lo único que quieren saber es dónde están sus seres queridos. Más de 2 mil, 2 mil 500 secuestrados. Y la gran mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH que ha documentado históricamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido causadas precisamente por este conflicto armado. Y hoy Colombia se encuentra ante una oportunidad única, la mejor oportunidad, tal vez la última, tal vez la última, de ponerle fin a este conflicto. Y nada contribuiría más a la protección de nuestros derechos humanos aquí en este país que lograr ese objetivo. Y ustedes lo deben entender así, por lo que decía al principio, si hay algo que sea violador de los derechos humanos, es una guerra, es un conflicto armado. Y por eso diseñamos y venimos adelantando un proceso metódico, serio, responsable, en la medida de lo posible, discreto, para llegar a la paz. Un proceso que tiene como centro de gravedad la idea de terminar el conflicto armado para poder pasar a una fase superior de construcción de la paz. Se trata de cerrar definitivamente el conflicto armado para poder, entre otras cosas, hacer frente al legado de graves violaciones a los derechos humanos y de infracciones al DIH que este conflicto nos ha dejado durante todo este tiempo. Colombia ha sido pionera en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto, porque nosotros comenzamos a reparar las víctimas, comenzamos a devolverle tierras a los campesinos en medio del conflicto. Esto no lo ha hecho ningún país en la historia. Pero precisamente por eso sabemos que la satisfacción real y plena de los derechos de las víctimas sólo se podrá dar cuando cese el conflicto. De otra forma es como seguir tratando de contener el agua con el grifo abierto. En los últimos años hemos venido construyendo y aplicando distintas herramientas de justicia transicional. Sin embargo, resulta innegable que la aplicación de estas herramientas se enfrenta aún enormes retos, porque estamos en cierta forma también haciendo camino al andar. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar las mejores formas, los mejores caminos. Nuestro mayor desafío entonces es construir una estrategia integral de justicia transicional que nos permita lograr al mismo tiempo la terminación del conflicto y la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. La finalidad de esta estrategia integral de justicia transicional más allá del resultado específico de una u otra medida es en el fondo el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. La investigación y la sanción de los máximos responsables de crímenes internacionales, la creación de comisiones de la verdad, la reparación integral administrativa de las víctimas son instrumentos de esa justicia transicional entre muchos otros. Pero ¿cómo medimos su efecto en la sociedad? Eso no se mide tanto por el número de responsables condenados o de los informes de la verdad publicados o del número de víctimas reparadas. Yo digo muchas veces doctor Humberto que la reparación de una víctima por ejemplo monetaria eso tiene que ser un acto simbólico. ¿Cuánto vale una hija? ¿Cuánto vale un padre? ¿Cuánto vale toda una familia desaparecida para esa víctima? Es irreparable. Por eso muchas veces las víctimas lo único que quieren es reconocimiento, una cosa simbólica y de eso se trata la reparación en el fondo. Pero lo que es importante es eso, el reconocimiento colectivo de que sí hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y la ratificación de que esos hechos condenables no se pueden volver a repetir. Y claro está que para ser sostenible esta estrategia tiene que ser compatible por un lado con el ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento jurídico internacional. Por lo que decía el señor presidente de la corte hace unos momentos el mundo se ha globalizado hoy es un mundo diferente, hoy es un mundo interdependiente y eso lo tenemos que entender todos para poder obrar en buena forma. La situación de Colombia es hoy muy particular pues nos encontramos ante un conflicto armado interno el único del hemisferio el más viejo del hemisferio y ante la posibilidad de terminarlo a través de una negociación política. Esto no hace que las violaciones a los derechos humanos sean menos graves pero sí implica que sea necesario para poner en práctica un conjunto de medidas distintas a aquellas propias de un contexto de normalidad o incluso aquellas aplicables a un contexto de transición de una dictadura a una democracia. Esto es muy importante para tener en cuenta. Y a la luz de las obligaciones que se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Colombia tiene tenemos todos yo lo tengo como Presidente de la República la obligación de prevenir de investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de nuestro país todos dentro de nuestras jurisdicciones respectivas. Aún así también a la luz de la jurisprudencia interamericana el Estado colombiano el Presidente de la República todos los funcionarios está obligado a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos. Esclarecer la verdad de los hechos ocurridos en el entendido de que el derecho a la verdad es un derecho no sólo individual sino que le pertenece a la sociedad entera en su conjunto. Tenemos que garantizar la seguridad tenemos que mantener el orden público y tenemos que propender por la reconciliación. El cumplimiento de estas obligaciones en contextos de transición del conflicto armado a la paz por supuesto resulta especialmente difícil especialmente complejo cómo hace uno compatible lo uno con lo otro. Sin embargo la estrategia integral de justicia transicional que queremos implementar busca garantizar todas estas obligaciones en su conjunto conscientes de su complejidad pero también conscientes de su importancia. Esto es precisamente lo que ha establecido recientemente la propia corte interamericana en el caso de las masacres del Mozote y lugares aledaños allá en El Salvador. Ese caso tomó en especial consideración la diferencia entre las transiciones de una dictadura a la democracia frente a los casos de transiciones del conflicto armado a la paz y valoró en particular la investigación el juzgamiento y la sanción de los crímenes internacionales. Y en este sentido la estrategia integral de justicia transicional que buscamos desarrollar está diseñada justamente para cumplir de manera integral con las obligaciones internacionales vigentes dentro de un contexto particular de transición de un conflicto armado hacia una paz estable y duradera. Eso es como cuadrar un círculo. Es complejo pero hay que lograrlo. Y antes que desconocer nuestras obligaciones internacionales la estrategia lo que nos permite es precisamente potenciarlas al máximo posible dentro del contexto de una justicia transicional. Nada de esto óigase bien nada de esto puede confundirse con impunidad porque la justicia transicional por encima de todo es justicia y eso no podemos olvidarlo. La justicia transicional es justicia. O sea que no puede haber impunidad cuando se aplica la justicia transicional. Nuestro mensaje en la mesa de conversaciones allá en La Habana ha sido contundente. No puede haber paz con impunidad y la paz debe estar cimentada en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Por eso precisamente en un paso audaz llevamos a representantes de las propias víctimas a hablar en La Habana. Si van a hacer sus derechos el respeto por sus derechos parte fundamental de la solución pues qué más lógico que las propias víctimas expresen como quisieran ellas que se les reconociera sus derechos por eso dimos ese paso y creo que ese paso resultó muy positivo muy constructivo muy inspirador. La paz y la reconciliación nacional son valores supremos que reclaman todos los colombianos yo no creo realmente que pueda haber un colombiano que esté en contra de la paz y deben sopesarse con la exigencia también de un altísimo valor de la satisfacción de los derechos de las víctimas. La paz no es sólo terminar el conflicto armado que aqueja hace tantos años a nuestro país alcanzar la paz es lograr que en Colombia no haya más víctimas cerrar las heridas curarlas esas heridas que se han venido abriendo durante tantos años en nuestra sociedad y tratar de reparar a quien haya sido afectado. La reconciliación tan necesaria exige recordar exige hacer memoria exige confrontar realidades y verdades y eso es difícil muy difícil porque será necesario aceptar el horror de la guerra el horror de la violencia pero es un paso necesario para garantizar la no repetición de tales hechos. Hemos recibido con agrado las diferentes expresiones de apoyo al proceso de paz de parte de los mandatarios de prácticamente del mundo entero. estuvimos en la cumbre de las Américas hace unos días una semana y media en Panamá todos los países apoyando la ONU hace dos días me llamó el secretario general de la ONU a reiterarme el apoyo y lo que se requiera por parte de la ONU esta mañana me llamó el antiguo secretario Kofi Annan a decirme estamos listos a seguir empujando ese proceso que es para el mundo entero hay 21 conflictos en el mundo en este momento pero el único que tiene la posibilidad de terminarse es el colombiano nuestro querido Pepe Mojica que dio una declaración en España diciendo que va para La Habana a ayudar con su credibilidad de su experiencia un presidente que fue guerrillero vaya a La Habana y trate de buscar que aceleremos este proceso para terminarlo lo más pronto posible y va a ir y le agradezco mucho esos buenos oficios no va de mediador porque ahí se se presentó la noticia como que iba de mediador no no va de mediador porque acordamos con la contraparte que no iba a haber mediadores hay personas de buena voluntad que nos pueden ayudar y esperamos contar con el apoyo de la corte interamericana en la búsqueda de la terminación de este conflicto armado también quiero agradecer el reconocimiento a la corte el reconocimiento y la valoración que hizo en el caso de Marino López Marino López y otros versus Colombia relativo a una operación que se llamó Génesis de los esfuerzos que viene realizando el Estado colombiano en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado entre ellos la ley que sancionó o que me acompañó a sancionar al propio secretario general de Naciones Unidas la ley de víctimas y restitución de tierras nuestro gobierno se encuentra comprometido con la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la corte interamericana y para ello contamos actualmente con un grupo de trabajo interinstitucional liderado desde la propia presidencia de la república que tiene a su cargo el impulso y la implementación de las órdenes proferidas por este tribunal interamericano hace poco más de un mes realizamos el reconocimiento de responsabilidad que ordenaron ustedes en la corte por la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle quien fue asesinado por haber llamado la atención sobre los primeros vínculos de agentes estatales con ese fenómeno del paramilitarismo también hicimos la entrega del monumento en memoria de los 19 comerciantes e instalamos placas conmemorativas por los hechos del caso de la basacre de la Rochela entre muchos otros yo mismo como presidente he cumplido sentencias relacionadas con pedidos de perdón por homicidios ocurridos en gobiernos anteriores incluso sin que mediara orden judicial pedimos perdón en el Zarado aquí en el departamento de Bolívar y en el Tigre en el departamento del Putumayo por masacres ocurridas hace más de una década porque el Estado colombiano y así lo hemos reconocido así lo reconozco yo como presidente de la República como jefe del Estado ha sido responsable en algunos casos por omisión en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridos a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno y esto nos lleva a una reflexión así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón lo menos que esperaría de las FARC es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que le son atribuibles así comienza así comienza desde el reconocimiento de la ofensa y la petición del perdón la verdadera paz la verdadera reconciliación de nuestra parte tengan la seguridad de que desde la presidencia de la república continuaremos trabajando en la implementación de otras medidas de reparación ordenadas por ustedes en la corte interamericana la jurisprudencia de la corte en materia de reparaciones por otra parte ha sido un referente para las autoridades judiciales nacionales cuyos fallos también acatamos y también cumplimos y finalmente quiero resaltar que hemos avanzado en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad para responder a los retos que tenemos para lograr esa paz que nos merecemos los colombianos una paz estable y duradera creamos el ministerio para el postconflicto derechos humanos y seguridad transformamos el programa presidencial de derechos humanos en una consejería presidencial con el propósito precisamente de fortalecer la articulación de las acciones de las diferentes entidades del Estado en el respeto y en la promoción de los derechos humanos desde la consejería estamos implementando la estrategia nacional para la garantía de los derechos humanos dándola a conocer a las autoridades del orden nacional del orden local a través de un sistema nacional de derechos humanos y DIH con el fin de que sus lineamientos sean incorporados en el ejercicio de sus actividades que todos nos podamos internalizar esa necesidad de respetarnos los unos a los otros de respetar nuestros derechos así seremos una nación mucho más vivible y amable muchas gracias muchas gracias de nuevo a la corte interamericana por su presencia en nuestro país y por su esfuerzo permanente para defender y proteger a los más vulnerables usted mencionaba muchos de los trabajos que están haciendo ustedes para la defensa de esos derechos de los más débiles ese también es nuestro interés en Colombia el Estado se ha parado en la orilla de las víctimas trabaja por ellas y trabaja con ellas porque sólo así la paz se afianzará en este país que tanto la merece muchas gracias las víctimas económicas las víctimas de las víctimas de las víctimas que tanto se afianzará en el poema las víctimas